Estaba aquí en la casa y alguien se acostó a tomar un nap y dije me voy a conectar en live Buenas tardes mi gente, buenas tardes, buenas noches Desde donde te estés conectando caballero Cómo está la cosa, aquí este clima es espectacularmente delicioso Estaba aquí sentado y dije bueno me voy a conectar en live a ver qué tal, qué sale de ahí Cómo está la gente Y nada pues a contarles un poquito más de qué está pasando acá en nuestra aldea Buenas tardes Denise, buenas tardes, bienvenidos Desde donde se conectan Este live es algo sin programar Esto es algo dije bueno voy a prender la cámara Voy a meterme para acá, voy a salir hablando A ver qué sale de ahí, qué bolero, qué hay, qué cooking, qué sale de toda esta situación Rivera, buenas tardes, buenas tardes Jané, buenas tardes de GPR caballero Juanita García, buenas tardes, hola desde Argentina Caballero, ¿qué están haciendo? Yo aquí estoy sentado, Alvin llegamos de ahora a almorzar, comer algo Fuimos a comer un chiflé y sentamos aquí y dije Alvin me voy a acostar Y su amigo se acostó a dormir un ratito Estaba acomodando la casa, haciendo varias cositas Y nada pues dije me voy a montar el live un ratito Para mostrarle a la gente, ¿no? Que estamos haciendo y nada Conectar, prender la cámara, ¿sabes qué eso es prender la cámara? Porque estaba pensando, bueno ¿Qué tema hablo? ¿Qué me pongo a hablar? Porque no, así es como que estoy como que ¿Sabes que uno a veces tiene días como que está desconectado de la vida? Que uno se siente como que Que se ha tirado Que se ha sentado aquí Yo trabajando desde mi casa y viendo tu live Rivera, ¿en qué trabajas? Saludos de Connecticut Cada vez que escucho Connecticut me acuerdo de Annabelle No sé por qué De la muñeca Annabelle, porque está en Connecticut No sé en qué lado está Hola, buenas tardes de Puerto Rico Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien Señor, me pasé dos días sin bañarme Dos días sin bañarme Yo pensé que me había bañado, pero mentira No me había bañado en nada Es que cuando uno Ay, se me fue el internet Dios mío, por Dios Ya volví Hola Aquí estoy Mira qué lindo se ve esto Ay, mira aquí está Lisbeth Mi prima Esta que ustedes ven ahí Lisbeth Rodríguez Ella es mi prima Pero es mi hermana O sea ¿Qué prima? ¿Quién dice prima? Ella es mi hermana Yo creo que esta Esta muchacha Es la única persona que me conoce Tanto, tanto, tanto Hasta mis secretos más oscuros de la vida Nada, estaba aquí señores Mostrándoles mi 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 manera de pasar el rato Aquí porque estaba buscando Digo ¿Qué me siento y qué hablo? Porque hay veces que sabe Que uno si puede transmitir algo en un live Y hablarle algo Y transmitir un mensaje Pues mejor Pero dije No tengo nada que decirles Porque no tengo la cabeza como que muy Muy clear Aparte estoy haciendo bastante contenido Que de los que me han pedido en el video Pero todavía no me Como que he sentado Decido, bueno, vamos a crear esto Porque son una pila de cosas ahí De tus sabes Saludos de España, caballero Es increíble como hasta España Ustedes me están viendo Josefina Osorio Saludos de Venezuela, querida Saludos hasta Venezuela Esta Venezuela está hecho pedazos por Cuba Cuba Acababa con medio latinoamérica En fin Nada, mi gente Aquí estaba Pues Hola, hola Lipe Hola, Lipe Lipe, prende la cámara Y vamos a hablar un poco aquí Dale En el live ¿Quién quiere prender la cámara Y hablar conmigo? Que me manden un request Y hablamos un poquito Señores, se enteraron que aprobaron Que están a aprobar la ley del Del aborto O sea A las seis semanas Luego de que una mujer esté embarazada Ya no se puede sacar el El bebé O sea, su barriga O sea, tiene seis semanas para hacerlo Luego de las seis semanas Pues ya, no pueden sacarte la panza Eso es algo que Digo que va a causar controversia Y temas Porque ¿Te imaginas? O sea, que alguien no sepa Que está embarazada Y pasa las seis semanas Y no quiera tener el embarazo Es un peligro Yo realmente Eso es algo que Que bueno A lo mejor lo hago con Chara Porque a Chara le gusta hablar Muchos temas de esto Hacemos un live Hacerlo Y debatir sobre el tema ¿No? Porque O sea, me imagino que a veces Bien, bien, bien mal Bien malo, ¿no? Que tú lo puedes decir sobre tu cuerpo O sea, pero a la vez Yo veo la parte Porque soy bien probida, ¿no? De que O sea Eres un ser responsable Supuestamente tú tienes que Tener control sobre eso Y cuidarte Si tú quieres padrir Pues pare Si no, pues no para ¿Sabes? Es un tema bien amplio Que creo que si se le ponen Bastantes asteriscos Pues sale cantidad de cosas Sale cantidad de cosas Hola colágeno Saludos desde Portugal Señora, ¿qué colágeno? Si a mí se me acabó el colágeno Oye, yo no tengo ni para respirar Nada Enzo Buenas tardes Buenas tardes Buena idea ¿Cuál buena idea, Marian? ¿Cuál buena idea? Hola desde España Adopción Sí Mira, yo Yo La parte de Tener hijos Yo O sea Es un tema que siempre he hablado Con mis parejas Y Alvin no es la excepción Yo quiero tener un hijo Yo quiero Un hijo, no sé Yo quiero tener hijos Los que sean Son dos, tres, cuatro Hasta ahora Se compran dos O sea, quisieran dos nenes Que sea lo que Dios quiera Hembra, varón Para que me los mande con salud Y bueno El método No se sabe cuál sería Ahora Yo, o sea Antes de la De lo que es la adopción Prefiero que sea Obviamente mío En caso de que la adopción Ya fuese un poco más complejo Más complicado Pues Que diga O sea La adopción sería un segundo Un segundo punto Que hay que tener en cuenta ¿No? Que lo hemos hablado siempre En este caso Alvin ahora Que la adopción sería como En segundo plano Siempre la 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 primera opción Es ser Que sean Sabes Tengan mi higiene Yo quisiera Pues un viento de alquiler Que eso es Lo que Eso lleva procesos Y trabajo Y mierda La cantidad Y tampoco es que es ahora O sea Te hablo de De que es Unos meses Unos meses En unos años ¿Sabes? De que unos años Cinco, seis años Es que Ya yo quisiera Pues tener Dar ese paso ¿No? Porque tampoco Es que un hijo Ay, quiero un conejo Y lo voy y lo compro Un hijo Creo que es una responsabilidad Bien grande Bien grande Y Y nada Después En caso de que ya fuese mucha complicación O que se dificulte mucho Porque se crecen mil pruebas Mil cosas Bueno En dado caso De que yo no pudiese pues Tener lo que es Directamente desde mi higiene Esa criatura pues Se va Se va a la adopción Que la adopción Sería ya en caso De que O sea Para yo adoptar un bebé Tiene que ser un niño Bien, bien Inocente O sea Que sea bien pequeño Que sea un bebé 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 Que es de meses Si acaso Porque generalmente No es que estoy en contra De las personas Que adoptan niños grandes Al contrario O sea El que adopta los niños grandes Si lo ha ganado Porque le está dando Esa criatura Sufrida Que no tiene un amor Un hogar Pues obviamente Algo La familia Pero por mi parte Yo Esos niños Generalmente Uno nunca sabe Cómo vienen Traumados Y siempre se van a preguntar ¿Por qué mi familia me abandonó? ¿Sabes? Son cosas que yo personalmente Digo Ok Yo quiero Que la persona El niño que yo voy a tener O sea No tenga ningún recuerdo dañino O su pasado O algo así ¿Sabes? Porque eso Un niño dañado Puede ser un adulto Deformado Para la vida entera ¿No? Pues entonces yo prefiero En el caso de la adopción Pues que sea Un bebé Un bebé chiquitito Bien chiquitito ¿Sabes? Porque si no Es mejor Es mucho mejor Exacto La adopción Ese es el problema También de la adopción Que o sea No se sabe cuál de los dos Es más Más complicado Si la adopción O la inseminación Porque la inseminación También es muy costoso Y además lleva mucho papeleo Y pues la adopción Mujón también O sea Que lo más fácil Es abrir las patas A una mujer Meterla Y que se haga preñar Pero en este caso Como no hay mujer Hay que hacerlo De otra forma ¿Entiendes? Como no hay mujer Pues hay que buscar Otra forma Para tener Esa bendición Del cielo ¿Entiendes? Saluditos De Puerto Rico Saludos corazón Bendiciones Saludos Ay caballeros Que lindos son ustedes De verdad Yo me pongo Ustedes no quieren Que yo no leo Sus mensajes Sus comentarios Yo los leo Todos O sea Hasta lo de la gente Que están hablando Que mierda Hasta que la gente Que están comiendo De todo Yo todos los leo Y yo respondo Algunos Pero yo siempre Leo todos los comentarios Y trato de decepcionar A todos Para que vean Que sí Lo estoy leyendo Saludos Desde Uruguay Seguí Alvin Y ahora los dos Gracias Alicia Gracias Hola Saludos Y bendiciones Caballeros Nada Pues sí En el tema De la adopción Yo creo que Que eso Es un punto Bien interesante Realmente está En plan O sea Yo tengo dos vías O lo tengo El muchacho De la manera natural O sea Inseminación artificial Con un bien De alquiler Que bueno No está en natural Pero me entendiste Lo que te quiero decir Y la otra Sería adoptar un vejigo Vejigo en Cuba Es como un niño O sea Soy cubano Un vejigo Adoptarlo Y darle amor Paz Y felicidad Y ya Pero Sí O sea Yo quiero a mi familia Y es una de las cosas Que yo siempre Me han encojonado Y molestado De la gente Que piensa Que uno por ser gay No quiere familia Cuando estás loco Sí quiero familia Yo quiero familia Quiero tener un hogar O sea Hello Y pues también Existe la persona Que dice Ay un niño Que en un hogar gay Que ese es pecado O sea Ya Caese Madrella loca Que yo tengo el amor suficiente Para darle una criatura Y criarla Con toda La educación De este mundo Y para que no pase Lo que yo pase O sea Y educarlo De la manera correcta Porque Nuestros padres Generalmente Cuando Te hablo De latinoamérica O sea Porque yo Realmente El sistema De crianza De padres De Estados Unidos No sé Ni papa Porque yo Me quería Yo me terminé De criar garete Aquí en Estados Unidos Yo solo Pero En Cuba Los padres Generalmente Lo que hacen Con los niños Es Educarlos A los como pueden A los como Los educaron Sus padres Entiendes Que muchas veces No es la manera Correcta Y no Y a veces Dañamos Hasta nuestros hijos Porque Sabes Creyendo Que con Una pela Se va A portar Bien Y al contrario Porque yo me acuerdo Que a mi me pegaban Porque a mi me pegaban A mi me daban A mi me daban unos Unos buenos ganasos Me daban Y me pegaban Durísimo Porque yo era malo Yo era muy inquieto Era un niño Muy malo Muy malo Es que la señal Aquí no está buena Vamos para allá Bueno Pues para allá Porque estoy aquí En el lago Caballero Estoy aquí En la parte del lago Que esta es la playita Donde nos sentamos Nosotros siempre Ahí como que A tertuliar Y nada señores Te espero que a las 3 Llueva Pero aquí hay un sol Más rajapiedra Que no entiendo nada No entiendo nada Con este sol rajapiedra Y va yo a ver Un torrencial a las 3 No entendí Nunca jamás Yo creo que hace tiempo Está un poco Descontrolado Pues sí Esa gente que dice No es que Usted es gay Que eso no es de Dios Quiero que fijo Vía loca Porque sabe Yo creo que Lo que le iba diciendo Ves que yo tengo Una forma muy loca Y se me va Todo a la cabeza Gente Tengo que Planificar bien mis ideas Porque digo Un disparate Entonces La cosa es Que Nuestros padres Generalmente Los educaron A como es O sea Tenían en el concepto de educación pero yo creo que yo me siento preparado y yo 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 me creo que estoy preparado para yo saber cómo y déjame limpiar la pantalla para que me veas bien porque esta planta de esas sustancias ok mira entonces la cosa es que nuestros padres nos criaron con eso de que con lo que los criaron a ellos saben nos tienen en cuenta y que queremos a veces que pegándole a muchos él va a aprender pero no no va a aprender lo que se pone es un rebelde y malo porque yo me acuerdo que cuando mi mamá me pegaba yo es que maldita vijas loca te odia sabe y eso nunca me enseñó porque a mí todos los días me pegaban y me pegaban durísimo una vez que mira mejor de fíjate que uno hablando uno se va acordando de las cosas yo era tan mala cabeza yo me tendría como unos 16 años estaba bien rebelde cuando yo empecé a salir a la calle a fiestas a ver el otro mundo no hay me quería como que hay el papi de la salsa la cosa es que mi mamá un día me me está regañando por algo yo le contesto pero le dije a tu madre algo así fue lo que le dije mi mamá le gustan los gatos mi casa siempre había gato sabe como que gatitos y esto mi mamá estaba con musa que se llamaba la gata musa se llamaba pobre gata en paz descanse falleció en musa y me la lanzó por las pies me dijo y coger a la divisor y aquella gata abrió sus alas como un ángel y me cayó en ching así en grifada encima y mi mamá mi mamá mi mamá si mi mamá me cogía con lo que fuera mi mamá me cogía con 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 el con el sartén de la de freír es sartén si yo estaba jodiendo mucho ya me pegaba hacer la espumadera en la cabeza un día la partió me partió la espumadera en la cabeza se los juro por dios la espumadera me la partió mira el ip hay señor dios mis bebés yo estoy mal loquita ya no me importa nada todo lo suelto las redes ahí está libre que te los puede que se los puede libertar en mi casa o sea libre vivía conmigo milipe mi prima y estaba yo libre y mi mamá se encojonó por algo y mi mamá me cogió que la gata la pobre gata y me la lanzó en la cabeza y yo vi aquella gata en cámaras lentas que era de esos bolos yo obviamente de un objeto volador que viene encima a mí yo y la gata que ya la volví a rebotar aquella gata cayó en el piso y siguió rodando así fue hasta el fondo señores no estoy mintiendo porque le hablo del pasillo de mi casa en un pasillo es por esto aquí porque yo esticulo mucho y se muere el pasillo mi casa imagínense que está el pasillo completo si está la sala aquí y la costina estaba entre la sala la costina mi mamá estaba en la sala me lanzó la gata yo la reboto cae en la cocina y la gata sigue corriendo por el pasillo puertas fuera y la gata que se mata de verdad de verdad de verdad se mata casi la gata yo sé que lo sepa que yo saliera bueno pero yo era más malo que el diablo yo era satanán persona y así sucesivamente por eso es que yo digo que a los nenes no se les pega porque los hijos se ponen más malcriados cuando uno le mete ve yo voy a poner malcriado cuando mi mamá me metía una vez también bueno yo creo que me estaba acordando de las veces que mi mamá me pegaba ahora yo me río pero yo me acuerdo que yo daba unos gritos los perfumes son muy caros super caros super caro super 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 caro todo mi mamá tenía un perfume que era de una línea muy cara en cuba que era camarada eso perfume yo creo que nada más existe en cubano creo no sé i don't fucking really sure but maybe yes ok viste mi inglés mejorando como siempre la cosa de esto es mira me lo que te voy a decir yo estaba como que en cuarto grado creo en cuarto grado dios mío que esto no se acomoda esto no se acomoda me escuchan bien ahí ay dios mío mira la cosa es que estaba en cuarto grado y mi mamá tenía un perfume que se llama camerata ese perfume mi papá se lo regaló para el aniversario creo si no me equivoco mi papá le regaló ese perfume a mi mamá para el aniversario y eso mi mamá lo tenía como una reliquia familiar ya te digo sea bajo llave y todo porque su perfume carísimo por cierto carísimo por cierto y mi mamá lo dejó un día fuera de la gaveta de llave y cuando yo vi la oportunidad perfecta dije pero voy a robar y se lo voy a regalar a mi maestra de cuarto grado para confabularme con ella y así pues no me regaña tanto oye esto caballero oye eso caballero la cosa es que yo yo mi mente inocente yo dije mi mamá se va a acordar porque tiene muchos perfumes ahí y yo voy a poder regalar el perfume a la maestra y entonces la cuestión es que yo no me acuerdo que ese perfume carísimo por cierto y mi mamá y mi mamá se dio cuenta que yo me había robado el perfume mírame yo llegué a la escuela yo me acuerdo que ese día yo me creía que era florín las reyes la reina de los perfumes y la fragancia llegaba vuestra cameras de aquel a todas las niñas y los niños de la escuela mira no bueno imagínate que en cuba los salones tienen como 50 muchachos como 50 muchachos y yo le eche perfume estos muchachos les cuento a todos y a la maestra cuando le queda un poquito este perfume yo era completamente pero se había acabado completo aquella aula parecía camerata camerata en añejo añejo camerata parecía aquella aula cuando yo llegué a la casa por la tarde que mi mamá empezó a buscar por el perfume y yo era un camerata andante yo era el capitán camerata camerata mi amor aquel olor a camerata por todos lados y mi mamá me pregunta la típica pregunta que le hacen a todos los niños no mi mamá Miguel Enrique tuviste el camerata que a mí se me se me perdió no se me está no se me está el camerata y yo lo dejé ahí yo mami yo no estoy a mí me gusta yo estaba en la escuela yo no sé nada cuando mi mamá me huele mi mamá detectó que yo traía camerata encima mi mamá me dijo que hiciste con el camerata tú hueles a camerata mi cabrera mi mamá que se le dio un ataque un infarto caballero del miocardio la cosa es que mi papá llegó en ese momento en plena disputa por el camerata que no apareció no aparecía el camerata y mi mamá me ha dado un zampazo con el mismo pongo de camerata mi mamá me dio un zampazo con otro pongo de camerata que me dejó mareado mi papá me cogió más arriba me da una brava cinto seguido si tú lo me dio una brava cinto porque el que presumiera carísimo carísimo por cierto carísimo yo lloré tanto ese día que yo me quedé dormido yo me quedé dormido de la entrada galleta para lo que me dieron por el camerata y cuando yo me desperté me desperté como desorientado a este yo creo que más nunca en mi vida me he hecho perfume camerata nunca de la entrada que me dieron pero en tabuela me dieron esta vez bueno creo que saber si aplicó el golpe porque oye de la mano a palo que me han dado más nunca coge un camerata en mi mano hola chicos hola ángel que hola no está la cosa mismo y la familia mi hijo hola mi hijo y la familia cómo está la costa por allá si yo como que estoy en el cielo dios esto dios esto literal literal bueno mija nada pues si como te iba contando las cosas que los niños son mala cabeza yo era un mala cabeza yo era un mala cabeza yo era un jodedor caballero hablando en serio yo era un tremendo jodedor yo velaba la mínima oportunidad para yo joder y acabar con lo que fuera viste con lo que fuera bueno imagínate jimena como a quien voy a engañar con el arte perfume camerata que traía o sea a nadie nadie hubiera podido ser engañado pues al olor a comer alta que yo trae encima hola de alias hola talia saludo nena que yo era tremendo carmen tú no sabes nada déjame ver que me acuerdo si otra otra historia ahora que quise así miré para allá y vi una planta de uva caleta uva caleta son las plantas que hay en cuba mucho en la playa me acuerdo cuando ya yo tenía la edad más o menos de 15 15 años por ahí 16 como tú te acuerdas que yo te dije que mi abuela vivía en españa mi familia toda vivía en españa pero en ese entonces vienen todos de españa para cuba a visitar a la familia pobre yo era la familia pobre de los cubanos entiende cuando ellos llegan todo el mundo a las fiestas que un extraño nos vamos para la playa y es ahí de la reina y es así i speak english yeah baby i do my english no perfect but i'm trying to learn a lot of people okay thank you bye bye for coming good night let's talk in english and continue with the class la cosa es que bueno mi familia era próspera llegó a españa y nos fuimos para la playa una casa en la playa y mi mamá no sabía que yo tomaba y que fumaba cigarrillo escondido ella si me cogía cada vez que me cogía fumando tomándome dios mío apague el teléfono entonces la cosa es que mi mamá no sabía que yo tomaba ni mi papá tampoco mi papá tampoco sabía que yo tomaba la costa es que yo empezó a tomar con mi mamá hoy con mi mamá no con mi abuela mi abuela mis primos y toda esta gente que habían venido de españa y en cuba se en spanish please oye mary listen to me what i have to stay you right now my english is very good i'm really sure i'm really sure that you are understating me now what i talking to you in english you know you want a problem with me don't critique mi inglés don't critics me english maldita loca pedazo de loca la cuestión de todo esto para seguirte con la historia no me entretengas más que tengo ad y se me olvida la cosa entiende y salto de palo para rumba mi abuela me empezó a dar alcohol pero en cuba el ron que se que hay en cuba o sea para que me hago una idea en cuba en vez de un ron que hoy son varias ese ron viene en uno como como esto pero así de dos litros y aquel ron es amarillo como el orine de un orangután así como que cuando tienes infección en las riñones sale amarillo que tiene un cálculo en la vejiga intenta morir así ese ron era así peligroso y tenía más grados que la temperatura más grados que el núcleo de la temperatura de la tierra cuando yo me di un trago a aquella costa no se sintió porque aquel ese elixir tiene una potencia tan voraz que cuando tú lo tomas no se siente dura o sea no te quema la garganta sabes entonces nos tomamos aquel pepino entero de ron en el agua y yo salí pero cuando lo tomó en el agua no sé si te ha pasado que obviamente debe haber pasado cuando tomas alcohol en el agua tú no sientes nada de inglés en español soy española hostia que si es por si fuerces si eres española pues hablemos en es como los españoles tía joder y ya pues el problema está resuelto de lo resolvemos como que es rápido la wiki bliss ay dios mío me veo mírame y cuando yo salgo de pego un pie afuera el agua se puede hacer así caí en coma goteado no me acuerdo de lo que sucedió a partir de ahí y si no me acuerdo lo pasó pero según la gente que si se acuerda pues me relatan que si pasó y según lo que me relatan sin que yo llegué a la casa con cigarros en la boca fumando y le decía mi abuela abuela dame alcohol abuela dame alcohol y mi mamá en diablo a mi mamá pero que tú haces borracha borrachos carasca porque mi mamá mi mamá no se llevó en el cuerpo que mi papá en sus tiempos tomaba y mi mamá se ponía como que no le gustaba que mi papá tomaba y entonces reina ya esté estoy jodiendo reina no más casta reina a mí no me hagas casto yo me voy por los primer comentarios que lea y ahí pues sigo la historia polipaña y mi mamá ese día casi infartan la pobre mi mamá todo el día me decía me vas a matar de un infarto me vas a pasar del corazón te vas a arrepentir de tanto daño que me estás haciendo a tu madre y nada mi mamá era también muy dramática era pero yo también era bien bien hijo de puta yo me portaba mal con mi mamá me portaba mal por chiquita y ahora el extraño mucho hace cuatro años la veo y el cumpleaños mi mamá es el día 24 de mayo so quiero ir a cuba quiero ir a cuba que me aconsejan pero me da miedo ir a cuba me da pánico me da miedo esa es la palabra miedo me da miedo ir a cuba hay no están necesitar y no hay nada pero no me dicen nada caballero 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 qué cosa más fea no te puedo explicar hay una calor tengo una calor yo creo que la vulva se me desitió la chocha se me hizo picadillo es que me da miedo esto mismo link ese es mi problema es el miedo que me da gesto que yo va a ir de mail tú te imaginas que yo vaya a la cuba y me dejen encerrar en cuba me tiro en lancha mamá me tiro en lancha nadando así brazo adentro la verdad hoy me doy hoy es el cumpleaños de rostillo vamos a contarle felicidad a rostillo rostillo espero que cumples muchos años más y te bendiga y te dé paz salud y tranquilidad dice la canción felicidades recibo en tu día que la pase con mucha alegría que la rostillo se me olvidó la canción lo lamento se me olvidó la canción en cuba en cuba exacto yo leen y no me a ver fumar no me gusta esto es un bait de todo pero yo lo cojo para bajó del nada pero si yo tengo que dejar esto yo sé eso me está haciendo daño muchos años mira la cuestión de todo esto es que se me olvidó la canción se me olvidó la canción a la canción la canción de cuba en la canción deja de feliz cumpleaños que lo pase con mucha alegría que lo pase me estoy comiendo una estrofa pero no me acuerdo ya de la canción no me acuerdo bueno ok happy baby to you bye bye bueno hablando serio yo tengo que take take english classes ok oh my god tengo un amigo que salió de cuba pero lo deportaron al pobre sí mija mira belín están deportando todo el mundo no tienen compasión ni piedad con nada eso es deportación instantánea muy fe todo caballero yo pensaba yo pensaba que a mí me van a deportar después de lo que yo pasé adentro de esta situación carcelística a mi vida horrible pues este ay rostillo mi amor na que cumplan muchos más muchos más y que te hagan tres hijos hoy en la noche así que tú sabes bendiciones del cielo si éste es los hay si a mí me gusta mucho los hay que fumó que siempre o sea me casé con esto es el que lo probé y es el que compro si vez en cuando y me desestresa o sí hay ya no me digan que no fume que me siento mal le me da tristeza saber que estoy haciendo algo indebido si puedes ir a cuba encuentrense en un lugar seguro como un hotel bueno disfruten y luego sales y te vas de regreso exacto bueno minerva yo no tengo esposo porque a mí nadie me ha propuesto matrimonio el día que me proponga matrimonio me lleven a la alta vestida de blanco hablamos pero mi novio alguien está durmiendo ya está tomando un nap que menos me pide la boca afuera mira mira esto nena mira esto un paldito mira se puede mirar ya mira mira que cosa más bella mira esto que costa más bonito o un cordenol un cordenol un cardenol bueno mi lado de westin yo no soy el ciego de ávila yo soy del guín ciego de ávila es el centro del país yo estoy más en yo soy de oriente caballero yo tengo que enseñarles a ustedes un mapa de cuba porque ustedes están desorientados yo tengo que enseñarles a ustedes geografía para que ustedes se orienten ¿no entiendes? porque yo creo que ustedes se saltaron las clases de geografía no me va mal no no vayas a cuba se me da miedo ir a cuba de hecho se me miedo hace más de cuatro años mira patitos mira los patitos allá a ver si los ven los ven allá míralos ahí como que nena tú te enteraste de que mataron a fulano le hicieron sopa de caracol mira mira a mí no me importa déjame mí sacarme los pies o tranquila ay niña de verdad que yo estoy esperando todo el día para echar bochinche contigo pero esto estás ahí en lo tuyo esa es la conversación que ellos están teniendo ahí yo hablo lenguaje patinés acuérdense que soy pato y los patos hablamos lenguaje de patinés señores nada ay caballero me aprobaron la monetización en los videos ahora si salen anuncios por favor es que me están haciendo chavito así que vea los videos compártelo si tú quieres ser un fan destacado que yo te mencione en mi historia que te haga un video contigo y tengamos privilegios especiales dale a compartir los videos nena comenta los videos interacciona con los videos reacciona dale like dale con forward dale todas esas cosas eso hace que la página crezca tú me entiendes nada miren esto señores tengo que perderme porque me parezco en este momento a la bruja 71 con estos pelos así estirados ángel ángel hermano gracias gracias por las 100 estrellas gracias gracias caballero mírame yo tuve un objetivo que era llegar a las 10.000 estrellas ya voy por el 41% tengo 4.149 estrellas un aplauso por esto aplaudan que yo no puedo porque tengo una sola mano mira esto como se están bajando los lagartijos yo te dije que no estuvieras como ser loco suéltame juliana suéltame suéltame estoy hablando de este momento que me suelta que me suelta que me suelta que me suelta miren ellos están ahí teniendo un sexo brutal él le está mordiendo la boca pero ese caguayo es un poco de tipo caguayo suéltala 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 ay dios mio que peligro ay se están golpeando caballero pero es una pelea a muerte le está mordiendo y creo que ay mira dios mio nena eres una afrentado eres un arreo es una persona maléfica pero sí mira me acabo de enfrentar una disputa entre dos caguayas mira 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 van de nuevo a fajar mira 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 ay dios va que feo que feo mira mira sacó una costa amarilla mira 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 es que ellos quieren chichar déjame ver es que ellos están mordiendo ay mira es que ellos están mordiendo el lomo a ella pero muchachos muchachos que dejanla tranquila ay que agresivo esa pobre chula loca suéltala 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 por dios mio santo que la vas a matar le estás aficiando en la respiración ay es un peligro ven la madre naturaleza muy peligrosa es que aquí donde quiera que ustedes miran mira para allá ahora hay otro pájaro míralo allá es como que viviendo feliz su vida buscando a su próximo amor qué triste él está solo nadie lo ama terror 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 nada más falta la música vamos a ver cómo están los otros señores si ya murió alguno o no caballeros pero ellos siguen en las disputas en las disputas mira esto los terrenos ellos están fajándose por los terrenos yo creo que voy a tener que poner un poco de orden aquí porque no puede haber sangre en mi patio vueltas sueltas váyanse cariño dejen la peleadera ah está bueno ya dejen la peleadera ya coño alejate tú ay pero mírame ahí va el otro de nuevo mírame pero es que el otro el otro de ti las riñas mira ay dios mío qué peligro qué peligro no no mamá mírame si alguien intenta verá si alguien intenta dar mi amor así mi amor mírame yo cojo y lo desaparezco en un acto de magia eso es un acto de violencia alejate el pobre bichito fué que yo no te quería así maldito loco yo suelta déjalo en paz pues como les iba diciendo mírame ya son cuatro mil estrellas caballeros si ustedes creen que no quiero regalar estrellas ustedes haganlo yo no me pongo bravo no se las pido pero tampoco tú sabes me molesto si me mandan estrellas eso yo todavía no se les ha hablado de ustedes no ha hablado mucho del tema no pero la plataforma con la que yo trabajaba para ayudar a mis clientes a reparar el crédito pues me estaba haciendo como que quedar mal con muchos clientes porque no estaban teniendo los resultados que sabes que se esperan cuando uno paga un servicio y pues yo lo que hice fue mira me cancelé mis clientes y estoy en standby ahora y renovando las plataformas pero nada yo voy a seguir trabajando con los clientes de reparación de crédito pero por ahora mándenme en estrellas porque estoy desempleado y tengo que pagar la corriente dios mío que horrible dios mío que horrible separarlo exacto espantapolvo déjalo catarine mi amor eso no era un polvo catarine mi amor eso era una disputa a muerte porque un polvo no es así mi vida si a mi me intentan echar un polvo con esa agresividad que a morderme el lomo mi amor le doy una mordida en la cabeza del huevo que se le arranco eso es un peligro eso es una abusividad abuso de poderes tú ves no me amé pues mira aquí esto es un zoológico aquí ay ay de mamá no me entiendes cuando hablas perdóname es que yo me caí de la cuna cuando era chiquito yo me caí de la cuna cuando era chiquito y a mí se me enreda la lengua haciendo a veces y la gente no me entiende no es tu problema es mío sabe que tengo ese problema del léxico y del desarrollo lingüístico es normal es mí ese problemita tú ves así que nada que nadie se sienta ofendido que nadie se ofienda que nadie se duenda que nadie se duenda déjale si tu estés pues mira nada mi gente y miren aquí tenemos a ella que se llama paraguaya ella se llama parafina ves que es fina y se para entonces yo le puse parafina porque ella se para y está finita es flaquita miren caballero estos caguayas son como que ellos no le tienen temor oh no miren ellos como que confían en uno mira caguayito cuki cuki caguayito cuki cuki ay dios mío mira los paticos allá no miren esto aquí es un paraíso caballero para que las basicanas que existen que mira un pájaro por allá y acá tenemos unos patos un pato y otro pato espera maldita desgraciada apúrate felicia que se nos dejaron los niños solos apúrate mueve estas patas y nada 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 miguel ahí donde estás esa planta es galán de noche contéstame no mírame esa planta no es galán de noche o no sé si es galán de noche o de día pero huele rico ok esta es de enredadera esta huele parecido al galán de noche pero también huele parecido al jazmín esa planta es como un jazmín de enredadera una fusión de galán de noche con jazmín con enredadera con un poco de de todo un poco tú sabes porque los americanos inventan todo mira esta es la dama de noche caballero este arbusto que ustedes ven acá este arbusto que ustedes ven acá de noche esto es hecho un olor demasiado potencialmente duro esto huele demasiado rico cuando se echa flores por la noche todo eso y el porch ese se llena de un olor que parece que bajó la misma diosa erudita afrodita del cielo señores miren esta flor esta flor estaba abierta hoy por la mañana esta flor ustedes la vieron en el ril de albin miren esa flor estaba abierta hoy y ya como que se secó como que no sé ay pero ella ella ay no linda mi amor de verdad cariño bye miren yo hablo como me saca a mí de la papaya caballero ya a quien no le guste mírame si a ti no te gusta como yo hablo si no te gusta mi estupidez si no te gusta que yo sea así un estúpido que hablo y salto a las conversaciones puedes coger del like y lanzarte irte olvidarte de que existo y ya todo el mundo feliz todo el mundo feliz entiende y ya mía ya todo el mundo feliz y contento ves ahora por la gracia pum fuera alguien está durmiendo nena alguien está durmiendo está durmiendo yo estoy aquí nada como que divagando en mi espacio nada esto mi gente nada me voy que ya sea estúpida me tumbó las ganas de estar en live hablamos después bye